Y se están preguntando, ¿qué no acaban de hacer un video acerca de si es momento de cambiar de una G29 a una Direct Drive? Sí, sí hicimos un video, pero este es sobre una Thrustmaster T300RS, por ejemplo, que es una rueda diferente, aunque parezca parecida y parezca muy igual a una G29, son diferentes. Así que si quieren saber por qué son diferentes y cuándo es el momento ideal para cambiar de una Thrustmaster a una rueda de Direct Drive, quédense aquí con nosotros en Quesadilla Racing. Bueno, miren, Thrustmaster tiene un montón de ruedas de Sim Racing, ¿no? Entonces, de diferentes costos y diferentes capacidades. Entonces, tiene la T80, esa es súper chafa, ni siquiera la vamos a mencionar, o sea, no se merecen ni siquiera nuestro tiempo. Y luego está la T248 y la T150, y estas son muy parecidas a la G29. Entonces, realmente el video que hicimos la vez pasada aplica perfectamente para estas dos ruedas, ¿no? Entonces, si tiene una T248 y una T150, realmente vean el otro video porque es el que más aplica. Ahora, para este video realmente estamos hablando de la T300RS, de la TSPC o de la TGT2 de Thrustmaster. Estas ruedas son diferentes porque son modulares, ¿no? Además del costo, ¿no? Estamos hablando de que una T300RS te cuesta 350 dólares más o menos, si viene ya completa con los frenos que no son muy buenos, el volante que es un poco feo, pero bueno, es completa, ¿no? Y esa es equiparable un poco a la G29 si no la haces nada, o sea, si no la modula, o sea, si no la customizas, pues es muy parecido y el video anterior también les aplica, ¿no? Pero también las pueden comprar como solo la base, por ejemplo, ¿no? Esa te cuesta a lo mejor como 250 dólares, ¿no? Y lo que pueden hacer allí es comprar mejores frenos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de comprar los frenos normales de potenciómetro, se compran los frenos de celda, los TL, CM, que son unos frenos de celda, son frenos de celda baratos, o sea, son compatibles con los Fanatec que vienen con la Didi Pro, o sea, no son los de más alta escala, pero son mucho mejores que los frenos de potenciómetro, ¿no? También pueden comprar un shifter, el T8A, que es un shifter bastante, es una palanca de cambios que es bastante, este, estordi, digamos, o sea, es muy buena, y además lo pueden customizar con un montón de ruedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen el Open Wheel, entonces es una de las ruedas que le puedes instalar a la T300RS, y bueno, estas son todas las ruedas que hay, la T500RS, esta que tenemos nosotros, la T300RS, hay una con rueda Ferrari, está la TSPC Racer, que es para PC, creo que esta es para Xbox, y bueno, pues este volante que tenemos acá, le puede servir a varias bases, entonces, por ejemplo, esta es la base que tenemos, la T300, entonces, aquí lo tenemos, entonces, este, pues este incluso, yo le puse aquí los, los botoncitos para, o más bien las etiquetas para saber qué botones cada, cada cual, ¿no? Otro feature que tienen aquí las ruedas de Thrustmaster es que tienen un semi-quircle release, entonces, se mueve aquí esta pieza del volante, tiene además un tornillo ahí que hay que quitar, entonces, no es tan realmente quick release, pero es bastante sencillo de hacer, entonces, puedes cambiar así, de esta manera, todos los volantes que tú quieras en la base. Entonces, como ven la ecuación de cambiar una Thrustmaster de este tipo, como la T300RS, es mucho más complejo que una G29, ¿por qué? Porque depende de lo que hayan ya invertido a esta Thrustmaster, y depende también que vayan a comprar, ¿no? Entonces, si le invirtieron ya en varios volantes, en frenos de celda, y quieren cambiar a una DD de 5 Nm, ya sea Fanatec o Mossa, realmente no creo que valga la pena, ¿no? Entonces, yo creo que lo mínimo que tienen que hacer es irse por una DD8 Nm y frenos de celda, al menos, ¿no? Si están pensando en algo menos, pues no creo que valga mucho la pena. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, que es si tienen dinero, que es exactamente igual que en la G29, ¿no? O sea, si no tienen dinero, pues no vendan al perro o lo empeñen o lo que sea, ¿no? Primero tienen que tener dinero, y aquí van a tener que tener mucho más dinero, ¿no? Porque estamos hablando que al menos tienen que irse por una de 8 Nm y frenos de celda, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de a lo mejor unos mil dólares que tienen que invertir. Entonces, esa es una primera consideración, y creo que es una consideración muy, muy, muy importante. La segunda es que tienen que usar bastante bien esta, o sea, la tienen que usar constantemente esta rueda, o la van a usar constantemente, o ya la están usando constantemente, sobre todo, ¿no? Esto es muy importante, pues porque le están invirtiendo una buena cantidad de dinero. Entonces, es importante que la utilicen constantemente. Idealmente, tengan un buen lugar, ya sea un asiento, que sea que se doble, pero que sea un rig, que tengan allí, o que sea un lugar bien para hacer sim racing, ¿no? Esto es ideal, o sea, no necesariamente es a fuerza, pero como el tener el dinero y usarla muchas veces, pero sí es importante. Y este otro punto que sigue, que creo que es muy, muy importante, es que usen PC. O sea, si solamente usan consola, no sé, si utilizan consola y solamente un juego, o sea, si solamente utilizan Gran Turismo 7 o si están en Xbox y utilizan solamente Motorsport, no, o sea, tienen que utilizar, si están en consola nada más, al menos dos o tres, y aún así yo lo pondría en duda. O sea, idealmente en una PC y en una PC donde tengan, por ejemplo, ya estén haciendo iRacing o vayan a pensar hacer iRacing o vayan a hacer automovilista o aceto Corsa, aceto Corsa Competiciones, etc. O sea, tener ahí una variedad de simuladores que estén usando y tengan PC. Porque si no, la verdad, mejor invierten el dinero en una PC y en un RIG antes de irse por la rueda, ¿no? Y finalmente, que quieran ustedes tener algo un poco más inmersivo, o sea, que se metan más al juego. A lo mejor quieren ir luego a combiar o tres monitores, etc. Entonces, están pensando esto como una inversión más a futuro. Si no es así, la verdad, no creo que valga mucho la pena que se metan a comprar una rueda más profesional que la TRS, ¿no? Que la T300RS. La T300RS, como les digo, es bastante versátil. Entonces, es una buena rueda de nivel medio. Entonces, realmente, para poder hacer el upgrade, realmente quieren ir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría? Bueno, de entrada, si no tienen una PC, primero tengan una PC. Y ahí mismo pueden empezar, a lo mejor, a probar Assetto Corsa, eRacing, Automovilista, Assetto Corsa Competiciones. Entonces, ir probando esto. Y una vez que ya están un poco más inmersos, ya ir por la Direct Drive. Además, les recomendaría tener un rig sólido, ¿no? O sea, ya sea un asiento portátil, pero que sea sólido. O, definitivamente, un rig de profile de aluminio. Porque están ya pensando en ir a hacer una inversión más a futuro y están pensando en el futuro, ¿no? La otra cosa que les diría es, de plano, vayan al menos por una DD Pro o una CSL de 8 Nm. Otro, si quieren que sea compatible con PlayStation y además frenos de Zelda. También pueden ir por alguna Mossa, que son un poco más baratas, son un poco más affordable, pero no son compatibles, o bueno, no son compatibles, entre comillas, con PlayStation. Ahorita les comentamos un poquito más de eso. Y esa sería la primera. Idealmente, si tienen plata, guita, dinero, lana, geld, quid, etc. Váyanse por la Club Sport DD, que es la que sigue de Fanatec. Y váyanse por los pedales del Club Sport Pedals, ¿no? Entonces, aquí es ya una muy, muy buena inversión. Pero yo al menos les diría que si ya están pensando hacer algo más serio, pues váyanse por algo como esto. Y finalmente, como sabemos que después queremos tener mucho más cosas y ir a un juego más profesional, es posible que en lugar de irse por una de 8 Nm o por una Club Sport DD, se quieren ir por algo más grande, ¿no? Entonces, si no les importa la compatibilidad con la consola, con PlayStation, pues váyanse con un C-Cube o un Asetec, ¿no? Que son ruedas o son volantes, bases, bastante, bastante profesionales. Obviamente, también son más caras. Entonces, esa es una recomendación. Ahora, si quieren irse con consola, pues la única que les queda, o sea, la más grande que hay compatible es la Club Sport DD, ¿no? Que todavía no sale y va a salir dentro de pronto. Pero también pueden irse por una DD1, una DD2. Bueno, la DD1 antes era compatible con PlayStation, pero ya Fanatec ya no la hace. Entonces, la DD1 que existe ahora es solamente compatible con Xbox. Entonces, si tienen Xbox, pues ya la hicieron. Pero si están pensando con PlayStation, no son compatibles directamente. Sin embargo, para la DD, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, la DD1 y con pedales Hocus Build, que son diferentes, pues pueden usar Drive Hop, ¿no? Que es ahí un aparatito que ya luego haremos un video cómo conectar la DD1 con pedales que no sean Fanatec a una PlayStation, pero utilizan el Drive Hop, ¿no? Entonces, el Drive Hop es un aparatito que ponen ahí en el medio y los hace compatible. Mosa también lo pueden hacer. Nada más que con Mosa utilizan otro que se llama Raz Solution. Con Raz Solution creo que no pueden mezclar marcas de wheel y de pedales. Entonces, pues, si utilizan Mosa, pues van a tener que utilizar la rueda de Mosa o la base de Mosa y los pedales de Mosa. Nosotros no queríamos los pedales de Mosa porque no son muy buenos. Entonces, decidimos irnos por el otro lado con Drive Hop y una DD1 y unos pedales House King Belt, que todavía no tenemos, pero estamos planeando ahí poner después. Entonces, esa es la opción nuclear, ¿no? Entonces, si realmente quieren ir por su juego, o sea, quieren ir a esto serio y tienen una Thrustmaster, es váyanse por una PC, cómprense un rig de aluminio y luego váyanse por una rueda, una base de más de 16 o de 18 o 20 newtons por metro, ¿no? A lo mejor es un overkill, pero ahora se lo van a ahorrar porque si en esto, si realmente están tomando esto en serio, dentro de algún tiempo van a decir, creo que necesito cambiar mi rueda, ¿no? Entonces, van a tener que volver a invertir. Claro, la pueden vender ahí en Mercado Libre o en Ebay, pero, pues, si quieren algo que les vaya a durar durante muchos años, pues váyanse por algo más grande, ¿no? Entonces, pues esas son nuestras recomendaciones. Si quieren cambiar de una Thrustmaster TRS-300 o de alguna de las otras como la TGT2, que era, pues es la, digamos que es la abuela de la Didi Pro, porque era la oficial de Gran Turismo. Entonces, considérenlo, háganlo solamente si realmente están tomando sim racing como ya un hobby bastante serio. Si es nada más de rock and roll, quédense con su Thrustmaster. La verdad es que son muy buenas ruedas, son nivel medio, pero la verdad nosotros tuvimos muy buena experiencia, nos gusta mucho. O sea, la recomendaríamos como a alguien que quiere empezar y que quiere empezar y tener una rueda para algunos años. Pues sí, están probadas que funcionan, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es, si quieren ir duro y pesado a sim racing, empiecen por tener una PC, un rig sólido, y después se pueden ir con unos buenos pedales y después una base sólida también. Y bueno, ya luego también ponen su monitor ahí de widescreen o de tres monitores, que nosotros no tenemos, pero algún día tendremos. Entonces, pues ojalá lo podamos hacer pronto. Y bueno, eso es todo. Ojalá les haya servido esta recomendación. Es recomendación de nuestra propia experiencia. Hasta el momento nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho. Entonces, pues ojalá les guste. Si les gustó el video, les parece útil, pues un like. Y pues nos vemos en otro video aquí de Quesadilla Racing, donde esperemos que les podamos dar recomendaciones y que ustedes no metan la pata, como nosotros la hemos metido algunas veces y pues ahorren ahí algunos pesos, dólares, francos, no sé, euros, dependiendo de dónde en el mundo. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Y ojalá este video les sea de utilidad. ¡SUSCRIBE! ¡SUSCRIBE! ¡Suscríbete al canal!